Fue Bonifacio La historia si es verdadera y un poco tarde la cuento Porque han pasado los años y se ha perdido en el tiempo A Bonifacio se queda, este homenaje lo crezco Él se miró a Pancho Villa sentado allí en esa silla La silla presidencial, pero que triste es la vida Al recortar se alegraba y a veces se entristecía Al terminar ya la guerra, tuvo esperanza en la vida Se despidió con tristeza del general Pancho Villa Luego se fue a la provincia, la tierra que más quería Y se marchó muy seguro, luego se fue a Nayarit Él dijo aquí en esta tierra, me gusta para vivir Trabajaré mis parcelas y aquí seré muy feliz Colonias 18 de marzo, allí vivió este dorado Le daba mucha alegría al recordar el pasado Fue mucha su descendencia de este hombre bueno y honrado Oh Nayarit si tuviste a un hombre de gran valía Yo creo que si lo supiste, porque tu tierra es bravía Hoy mucha gente lo sabe y creo que causa alegría Y Bonifacio se queda, no presumía de valiente Su nombre si está escrito, porque la historia no miente Paloma vete volando y cuéntaselo a la gente Música Gracias por ver el video.